Ya tenemos a Carla aquí ya Lista para ver a usted cómo está la vaquita comiendo concentrado, es una emoción Comer concentrado a la vaca, pero es para que ella se centre en el concentrado y no en mí Vamos a empezar, dice don Felipe que bueno a dos dedos A dos dedos y estoy preocupada porque Ya, a dos dedos, vean la prueba, aquí está saliendo la leche Pero creo que soy un poco lenta, no puedo ponerle más No, no, pero Carla va bien, va bien, o sea, está prendiendo No, no, Felipe Me pusieron Felipe, ya Bueno, ahí corrigiendo el nombre, don Felipe por don Alfonso No, realmente, amigos, los invitamos a venir a este lugar Las cataratas, las tres trillizas La experiencia es maravillosa, más allá de la belleza de las cataratas También tener la oportunidad de una experiencia como esta Es un lugar súper bonito Don Alfonso y su esposa son realmente muy amables Y ese almuerzo que estuvo de lujo Y el almuerzo es delicioso, ahí les estaremos pasando la foto del platillo Vamos a ver aquí a Carla Ya casi llena Ya casi llena el balde Están las vaquitas Están las vaquitas ahí, miren, nada más que Siempre me han encantado las vacas Las vacas es un animal muy noble Y aparte de noble Mucha gente piensa, pero esto es un animal entendidísimo Nunca voy a olvidar a un señor que se llamaba don Casimiro Yo recuerdo que don Casimiro tenía unas vacas que él las llamaba Y ellas venían como un perro ¿Qué vamos a ver a Carla? Estoy realmente preocupada Porque no llevo ni una botellita pequeña de Coca-Cola Realmente cansan Por eso es, Alex, tal vez les explicas un poco a los amigos Que por eso hay ahora una nueva técnica Ah, sí La tecnología, gracias a Dios Porque realmente estoy muy cansado Solo con una vaca Imagínense con todas Imagínense, sí Y vamos a ver Aquí tenemos Dos Cuatro Seis Ocho Diez Doce Catorce Como dieciséis Hay aquí Y cada vaca cuatro tetas, ¿verdad? O sea Cuando comienza el ordeño A la una de la mañana Cuando ya va comenzando Tiene que volver Terminando Va a tener que volver a comenzar Porque no, ya, ya, ya Le agarró tardísimo Vamos a venirnos por aquí A echarle un vistazo A A esta A las vaquitas Donde están comiendo Miren, nada más Qué lindas las vaquitas Vean cómo operan los ojitos Miren Miren Eso que se ve ahí Eso que se ve ahí Ese es el equipo Que se utiliza para Para el ordeño Industrial Ya esa máquina Que está ahí Es la que Succiona como Como una bomba de vacío Y se jala la tetilla Y es donde Obviamente va a caer la leche En un Como en un En un En un estanque O en un En un recipiente Donde Ahí ya se almacena la leche Miren aquí Miren aquí Como se ve la Ahí está el recipiente ¿A dónde está el recipiente? A ver Sí Les encanta Ahí está El recipiente De aluminio Donde va a caer la leche Miren las vaquitas Qué lindas Qué animal Más hermoso Miren qué emoción Parecen gallinitas Comiendo Alimentándose Miren Parecen Parecen gallinitas A esta Casi no le llegó Mucha comida Pero Oiga Hay cerdos Ahí Hay cerdos Vénganse Aquí a las cataratas A las trillizas A la finca El bambú Don Rodolfo Los va a recibir Genial Hoy nos vinimos Para acá A conocer esta Ay Vean los cerdos Qué hermosos cerdos No sé si se lo van a ver Pero está un poquito oscuro Mírenlos ahí Tenía años De no ver un cerdo Sinceramente tenía años De no verlos Ya Ya le agarró Vamos a ver a Cristian Ordeñando Vale Vamos a ver a Cristian Ahí donde está Haciendo un ordeño Miren usted Ahí se ve bien Cuéntenos Sus experiencias Ahí se ve bastante bien Donde Cristian Pues ya Ya ese balde Ya Ya por lo menos Ya le sacó un vaso Ya le sacó un vaso Pero si es cansado Uy Es cansado La vaquilla La vaquilla está concentrada Ahí en el alimento Entonces Qué hermosas Las vaquitas Mis amigos Aquí los vamos a dejar En este pequeño video Y Les instamos A que vengan aquí A conocer Y a llenarse un poco De esta cultura Tan hermosa De las fincas Aquí en Turrialba Aquí en Turrialba Aquí en Turrialba